¡Vamos a ver los sabrosos! ¡Vamos a ver los sabrosos! ¡Y arriba la gente de Guerrero! ¡Vamos a ver los sabrosos! ¡Vamos a ver los sabrosos! ¡Vamos! 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 La familia Aguilar Todo el barrio de San Agustín La familia García Aquí saldamos al señor Lorenzo Allí en Guerrero El rey de las aronas Sí señor Hoy empezó ¡Judia, judia, judia! ¡Echale! La batalla del primo Luciano Santos Y de Chuy Morales hasta Nueva York ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! Vamos a zapatearle, vamos a zapatearle Muy lindo, señores